Continuando con el curso de anatomía para guitarristas ahora vamos a describir el músculo flexor largo propio del pulgar o también flexor largo del pulgar habíamos dicho que en el plano que seguía al plano profundo donde estaba el pronador cuadrado tenía este plano dos músculos uno que era el flexor común profundo que ya lo describimos en una clase anterior y el otro era el flexor largo del pulgar que acá lo he dibujado y lo voy a colocar este es el flexor largo del pulgar se inserta por arriba en el hueso radio y también una parte en el hueso cúbito desciende hacia abajo pasa por una muñeca a través de un tendón que termina en la punta del dedo pulgar y cumple con la función de flexionar el dedo pulgar bueno y eso es todo en este plano que está por encima del plano profundo que está pensando en el resto bueno así ya